Las armas que mostramos en el programa son para uso deportivo o de interés histórico. En todos los casos, son operadas por profesionales altamente capacitados bajo estrictas normas de seguridad. Hola amigos, en el día de hoy nos llegamos al pesquero La Amistad, Ruta 2, kilómetro 144-200, en la laguna de Chichís, donde nos reuniremos con mi gran amigo Jorge Damario, que nos guiará a hacer una pesca de pejerrey, navegando desde aquí hasta la laguna de las Tablillas. Hola Jorge, buen día. Decime, ¿dónde estamos? Acá entra la planta, una entrada, una pesca de algaritas. Bueno, Jorge, yo calculo que con vos el resultado lo vamos a tener seguro. Vamos a ver qué pasa. Bueno amigos, como les dije, Acá en Tablillas, excelente pescado. Fíjense, pescadito del labio, ¿eh? Mi amigo. Muy lindo. Buen tamaño. La verdad que estamos teniendo muy buenos resultados, ¿eh? Yo no quiero para comer, pero... Pero bueno, de a poquito. Bueno, evidentemente el garete es el mejor resultado. Realmente estamos sacando muy buenas piezas, muy buen porte. Bueno, amigos, a pesar de las condiciones del tiempo, ustedes van a ver en las imágenes que hicimos una linda pesca y muy buena calidad de pescado. Así que cuando quieran venir, los espero por acá. Un saludo para toda la gente de La Postadero. Buenos días, amigos de La Postadero. Estamos nuevamente aquí desde la colonia de distribución en Santa Fe. Para, bueno, en esta oportunidad, presentarle una nueva línea de cañas que hemos empezado a trabajar hace unos meses. Por sobre todo, pensando en lo que es un poco lo nuevo, lo que va a venir, el tema de la pesca bycasting, pesca al golpe. Bueno, en esta oportunidad queremos, bueno, presentarles. Es una... es algo netamente nuevo. Es la marca favorita. Y bueno, donde podemos apreciar que cada una de las cañas que, bueno, hoy en día trabajamos y viene en la línea, son exclusivamente para hacer pesca al golpe, al by, y alguna que hemos traído en spinning. Bueno, de la línea esta de caña, que después la vamos a ver más detalladamente, podemos destacar que todas tienen la capacidad, bueno, de mantener la acción. Todas son cañas de un solo tramo. Van a ver que tienen gatillo para la modalidad de pesca. Y queremos destacar, por sobre todo, que están trabajadas con Alcarbono, IM24, IM30, y que la mayoría de ellas tienen Pasadero Fuji. También, como podrán apreciar, la cosmética de la misma, es el detalle, podríamos decir, de mayor presencia. Donde van a ver que en cada una de ellas disucida un detalle, una característica, como ser los colores, el tramado, el formato de los materiales, como se fueron aplicando. Y bueno, en síntesis, decirles que, bueno, empiecen a, por ahí, a probar esta nueva modalidad, donde se van a encontrar con detalles técnicos que, bueno, se pueden ir mejorando. Y bueno, aprovechar la variedad de cañas que hemos traído en esta oportunidad para, bueno, para el pescador deportivo. Desde ya, bueno, y desde las colonias, les queremos agradecer nuevamente por poder compartir este momento. Polonias, distribuciones, Sociedad Anónima. Polonias, Sociedad Anónima Es el momento de cumplir el sueño de todo cazador con cualquiera de estos cuatro paquetes. Representante en Sudamérica, Gustavo Engel Gustavo Engel, arroba, facocerosafaris.com.ar www.facocerosafaris.com.ar Facocero Hunting Safaris El sueño dorado de todo cazador al alcance de su mano. Sesba Rosario presenta sus cursos presenciales y semipresenciales online para todo el país. Somos una institución reconocida por RENAT e integrada por un grupo interdisciplinario de docentes y profesionales con más de 20 años de experiencia en la materia. Queremos recordarte que Aire Libre es la propuesta en papel que te ofrece AECASIP de manera trimestral y gratuita. Vos también podés tener tu ejemplar. Es fácil, se lo pedís a tu comercio amigo y disfruta del mejor contenido que te ofrece Revista Aire Libre. Nosotros ahora hacemos un nuevo bloque de La Postadero y vos, quédate con nosotras. Hola amigos de La Postadero, les damos la bienvenida nuevamente a nuestro Centro de Estudios Balísticos Rosario. En esta oportunidad les vamos a presentar algunas de las imágenes de nuestro curso de tiro dinámico. Arra al frente, al frente, dos. Libre, corredera, bloque, cargador, abata, martillo, ármalo. Y el ejercicio de tirador, perfecto. Ya se tiene fuego libre señor. Hasta derecho, cariñero. Vamos hacia adelante. Están beneficiados para el cuerpo. Se cambió, donde está la huella, vamos. Vamos, vamos, vamos. Conojo, conojo, ANTE, 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 ANTE. Bien, bien. Bien. adelante, ha apuntado, lo quiero escuchar este cargador me dice que era ¡salta! 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 ¡vamos! ¡arriba! ¡vamos! 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 ¡cuatro! 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 ¿no le puede poner los cargadores? ¡no entra! ¡ya tiene el cargador! ¡carrega! ¡vamos atrás! ¡vuelva! ¡arriba! ¡ece punto encima de la cámara! ¡tire! ¡cuatro! ¡cuatro! A todos aquellos legítimos usuarios y miembros de Fuerza Armada y de Seguridad que quieran aprender las técnicas de tiro dinámico no dejen de consultarnos en nuestros puntos de contacto www.cesbarrosario.com.ar o info arroba cesbarrosario.com.ar Hola amigos, hoy presentando nuevamente la línea Miopta ustedes ya la conocen, muchos cazadores deportivos conocen la marca son muchos años, prácticamente más de 20 años que está en Argentina y nos sorprende año tras año porque va mejorando en cuanto a calidad, terminación, en más cantidad de modelos como ustedes saben hay pocas miras europeas, mejor dicho americanas, ninguna prácticamente hace miras fijas lo que es una 6x42 o 7x50, ninguna de todas las que se conocen, son todas variables porque el mercado americano requiere miras variables en cambio el europeo es un cazador diferente al americano porque es muy el estilo parecido al nuestro ellos están acostumbrados a cazar con el retículo 4 que son los tres postes gruesos con una cruz, con un pelo en el medio que son los que permiten detectar el objetivo con poca luminosidad la diferencia que es más importante es esa porque con un retículo normal, un 30-30, un retículo 15 no se ve los postes y al no ver el poste uno no sabe a dónde está tirando por lo tanto el cazador argentino requiere la mira con retículo 4 en este caso Miopta es una mira europea y justamente es lo que el cazador deportivo argentino quiere porque es la mira con retículo 4 que inclusive en las miras variables uno va viendo como el retículo 4 se va agrandando o se va achicando de acuerdo a la cantidad de aumentos que tiene eso es muy importante porque otras miras tienen el retículo 4 y lo tienen fijo y uno va aumentando o disminuyendo los aumentos y el retículo sigue siendo el mismo en este caso Miopta se va ampliando y se va reduciendo de acuerdo a los aumentos que eso hace que justamente a la distancia no tape los postes, no tape el objetivo o no se vea realmente es admirable de Miopta esa capacidad en realidad son miras hoy prácticamente todas de aluminio un aluminio de digamos tipo de aviación de alta calidad, de muy alta calidad hay una variedad enorme en cuanto a modelos que hay, yo siempre digo, es un modelo de mira para cada tipo de cazador así que aprovechar, recién llegó a la Argentina normalmente toda la línea aprovechar en su armería de confianza para llevarse un muy buen producto a un excelente precio Bueno amigos de La Postadero, aquí estamos hoy le traemos un destino que a nosotros nos gusta mucho porque siempre nos trae sorpresas y jornada como esta estamos en la localidad de Santa Elena, al norte de la provincia de Entre Ríos entre Ríos, un pesquero que merece usted que lo conozca le vamos a mostrar algo, un poquito de lo que es este inicio de temporada con el mes de agosto como ustedes saben el litoral se viste dorado así que, alguna captura del Tigre de los Ríos por supuesto con su devolución y todo con este tipo de equipos estamos haciendo bycasting aquí en Santa Elena y con todo gusto compartimos este material con los amigos de aquí de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos, vamos en la provincia de Entre Ríos, vamos a mostrar algo ¿Qué tal Lucas, nuestro guía y afición? ¿Todo bien Lucas? De 10, de 10 disfrutando ¿Zona más o menos cuánto estamos del puerto, por así decirlo? Estamos a 5 minutos de navegación Excelente 5 minutos de navegación y bueno, bajando el río pescando, haciendo byt, tranquilo hicimos unos 30 minutos para arriba y venimos golpeando las piedras estuvimos golpeando los palos en una isla así que, estamos disfrutando el día es fantástico el día que nos está haciendo ¡Gracias! 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 Menaldi presenta su nuevo modelo Bullpup Menaldi excelente calidad y precisión en calibre 5.5 y 6.35 milímetros un arma práctica que marca nuevas tendencias en el mercado ideal para la casa menor es un gran logro para esta empresa lograr una excelente calidad obteniendo el mecanizado de las piezas bajo las normas de calidad ISO T-16949 además estamos incorporando nuevos calibres como el calibre 6.35 ideal para casa menor actualmente todas sus piezas se mecanizan con normas ISO de calidad primera empresa en Sudamérica en fabricar rifle sistema PCP calidad garantizada Menaldi es precisión elegancia y potencia www.menaldi.com.ar Gonzalo Galán importador y distribuidor mayorista de pesca www.gonzalogalán.com.ar si todavía no nos gusta buscaste en las redes sociales, sabe que estás a tiempo de hacerlo. Podés visitar nuestro blog, también buscarnos en YouTube y revivir los videos que compartimos todas las semanas. Por supuesto que nos vas a hallar en Facebook, en Twitter, en Instagram. Simplemente nos tenés que mandar una foto tuya, visitarnos, darle me gusta, conectarte de la forma en que creas oportuno. Para nosotros es muy importante. Mientras lo haces, disfrutamos su nuevo bloque de La Postadeja. Hola querida familia. Bueno, ustedes dirán, todavía no empezó la primavera y Gisela ya está mostrando un equipo de asado. No, esto no es un equipo de asado. Les cuento. Esto que tengo acá y que ustedes ven que es muy práctico, muy chiquito, que lo puedo llevar en cualquier mochila, en cualquier valija. Así como lo ven, lo abrimos. Esto tiene una tirita para colgar, por si querés colgarlo en algún lugar. Lo vamos abriendo. Desplegamos. Desplegamos así muy fácilmente, como están viendo, que yo lo estoy haciendo acá con ustedes en vivo, acá y en directo. Bueno, y como les dije, tenemos dos tiras para llevarlo como bolso. Una correa reforzada, que es totalmente ajustable a tu medida. Tenemos un bolso delantero, pequeño, con velcro. Pequeño me refiero al volumen, porque podemos poner tranquilamente los celulares, las llaves. Bueno, cosas sencillas que uno tiene que tener a mano. Y tenemos en uno de los laterales, un bolsillo adicional para también guardar cosas que quieras tener a mano. También tiene cubre cierre, para que tengas todo bien, bien, bien a resguardo, por si llueve, digamos, ante amigo de lo ajeno. Tenemos el cubre cierre. Así que, bueno, es una muy buena opción para, si te surge algo de último momento, siempre tener un bolsito que no ocupa lugar. Y la verdad es que yo acá le puse algunas cosas, pero todavía le queda lugar para poner muchas cosas más. Este bolso viene así en negro, como lo vemos, en verde y en camuflado. Así que hay para todos los gustos. También, además de este bolso, bueno, que es la novedad, quería recordarles que contamos con otros modelos de mochilas, según las distintas medidas, colores. Bueno, ya nos estamos preparando y es un día precioso. Ya nos ilusionamos con la primavera que está por venir y todo lo lindo que se puede pasar al aire libre. Así que, bueno, si te gustó esto, las otras mochilas o las cosas que vamos viendo semana a semana, las podés pedir en tu comercio amigo. Y si tenés comercio, por supuesto, te comunicas con nosotros, nos pedís todo o podés ver desde la página web, que está totalmente renovada. Te va a encantar esta nueva, mucha más información, mucho más detalle de los productos. Nos vemos la próxima. Chau, chau. En Revista Vida Salvaje de Julio presentamos el Man Licher Scout, un rifle para todo propósito. Casamos perdices en Necochea, Benito Juárez y González Chávez. Además, pescamos pejerreyes en tres ámbitos muy rendidores. Y como siempre, las mejores propuestas en pesca, caza y armas. Revista Vida Salvaje, ya apareció. Hola amigos, soy Marcos Krujewski, desde el Tiro Federal Argentino de Buenos Aires. Estamos continuando la serie de notas que iniciamos con los ejercicios de precisión para dispararle a la A y a los metálicos. Lo que vamos a hacer ahora va a ser el ejercicio que hicimos a 10 metros, pero lo vamos a hacer a 20 metros. La finalidad es la misma, la precisión, pegar en la A, hacer la pausa, pegar al metálico. Pero claro, la diferencia entre los dos tiros del Brusela, que tengo que pegar a la A, ustedes van a notar con notas anteriores que van a ser diferentes velocidades. Lógicamente, no le puedo disparar a la misma velocidad a un blanco que tengo a 2 metros o a 10 metros, que a un blanco que tengo a 20 metros. Con lo cual, tengo que aprender a hacer la pausa. ¡Suscríbete al canal! Agradecemos al Tiro Federal Argentino de Buenos Aires, que siempre nos permite, ya hace varios años, casi 9, que estamos grabando para La Postadero, el sitio, el sector de tiro práctica y a sus empleados. Cualquier tipo de información que ustedes necesitan, pueden entrar en la página www.forotp.org o enviarme un mail a info.forotp.org, donde puedo contestar sus preguntas o si tienen alguna duda de alguno de los ejercicios que hicimos hoy. Descansar, fábrica de muebles para jardín, playa e interior, elaborados en caños de acero, caños de aluminio o madera. Suri, productos de casa y tiempo libre. Visita www.suri.com.ar y entérate de todas las novedades que tenemos para vos. Sabanautica te acompaña a navegar www.sabanautica.com.ar Cuchillos Yarará, para usuarios exigentes, un modelo para cada necesidad. Calidad Internacional, hechos en Argentina. Calidad Internacional, hechos en Argentina. Calidad Internacional, hechos en Argentina. Así llegamos al final de La Posta Era. Si querés volverlo a ver, es fácil, puedes visitar nuestro canal en YouTube Y allí vas a tener todo lo que te interesa del mundo outdoors Por lo pronto, hasta aquí llegamos hoy Te recordamos que dentro de una semana, como lo hacemos siempre Nos volvemos a encontrar por esta misma señal Pásenla lindos y salen, cuídense mucho Y nosotros nos vemos dentro de 7 días Chau Chau